Venga Sor Venga Sor Venga Sor Venga la rueda Abre la rueda Ay Tomás Esa es la música Esa es la música Toda la familia Rodríguez Familia Rodríguez Puro chamba Siempre chamba Puro chamba Siempre chamba Vamos a bailar Para la festejada Adelé Hola familia Rodríguez Oye la pisa Oye la pisa Saca la música Ahora Rogu y tabaco Mi negrita pa' gozar Rogu y tabaco Que la cumbia va a empezar Rogu y tabaco Mi negrita pa' gozar Rogu y tabaco Que la cumbia va a empezar Hace la cumbia de tabaco Venga Sor Venga Sor Es el bol de los recuerdos Ahí nomás El que sabe Sabe Esa noche Bueno familia Repilla Familia Torres Familia Pérez Familia Basán Hoy de pieza Con placidos Estamos dedicando especial para familia Mestizo Familia Rodríguez Ovilando la pisa Adelé Rogu y tabaco Mi negrita pa' gozar Adelé Rogu y tabaco Que la cumbia va a empezar Rogu y tabaco Mi negrita pa' gozar Rogu y tabaco Hola para los abuelitos Cumbia va a empezar Para el señor Alberto Rodríguez Marta Rodríguez Marta Rodríguez Para el señor Guillermo Mestizo Guadalupe Mestizo Hoy de esta noche Ah Si hay nada más Damas y caballeros El número Si hay nada más El número El tema Hoy Complacidos Aunque en si Nada más o menos Hoy queremos complacer A todo el mundo La gente que viene Pues hoy Que está pidiendo Sus números Está pidiendo Sus temas Hoy en esta gran ocasión Y bueno Hoy queremos que todo el mundo Baine Queremos que todo el mundo Se vaya bien bailado Así es que Damas y caballeros